Este ejercicio es muy bueno para la cadera, problemas de la cadera, de la columna lumbar, de la cintura. Simplemente levantando las pompis así. Y luego hay otra variación, es la palabra correcta. Levante las pompis, deténgalas en el aire y abre y cierra las piernas. Con las pompis en el aire, así. Así. Levantando las pompis, levanta las piernas. Eso. Así. Excelente. Gracias María.